Debido a que fue reportado como desaparecido la noche del 29 de noviembre del presente año en el Estado de México. El pasado 11 de diciembre, estimados amigos, el sargento segundo, Néstor Aurelio Paredes Cruz, fue sepultado con honores en un panteón privado. En la Secretaría de Ciudad Pública del Distrito Federal, el señor Omar García Járcuch, es uno de los cachorros de los hombres más cercanos a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es El Defensor Sin Censura. Y hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, hoy vamos a estar platicando acerca de lo que está sucediendo en Sinaloa. Y es que bueno, como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos en específico, el presidente Joe Biden, firmó un nuevo documento donde ofrece como recompensa 5 millones de dólares por el círculo más cercano al líder que está detenido en Estados Unidos. Pero lo peor de todo esto es que por supuesto que ha traído represalias bastante graves en nuestro país. En primer lugar, se ha desatado la inseguridad en el Estado de una manera bastante grave, a pesar de que las autoridades estatales lo quieran negar, digan que no es así, que es una mentira. Claro que está sucediendo y saben que es lo peor de todo, que el ejército mexicano ha querido involucrarse en la búsqueda de estos jóvenes. ¿Y qué ha sucedido? Pues bueno, les mandan un fuerte mensaje de parte de varias policías, que es el grupo delictivo de la policía, que ya existe desde hace mucho tiempo y se ha dado a conocer. Les mandan un mensaje al ejército mexicano de que no se metan y esto cómo, bueno, arrebatándoles la vida a cinco militares. Imagínense nada más, cinco perdieron la vida en un accidente y uno más fue plagiado, privado de su libertad y fue encontrado hace apenas un par de días. Vamos a ver los mensajes que mandó su familia pidiendo auxilio, pidiendo ayuda para encontrarlo y que al final de cuentas fue encontrado de la peor manera. Vamos a ver esta información, así que te invito a que te quedes aquí conmigo. Y bueno, aquí está principalmente. ¿Qué sucede? Bueno, se da el aviso de parte de Estados Unidos y las autoridades de Sinaloa descartaron un repunte de inseguridad tras esta recompensa. Dijeron, no vemos un clima para que se incremente la inseguridad en el estado. Esto fueron palabras del secretario de Seguridad Pública del estado, Cristóbal Castañeda Camarillo. Él dijo que no, que todo estaba perfecto, que no iba a suceder absolutamente nada malo. Aquí está, después de que el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 20 millones de dólares por los herederos del grupo. El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, y el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, confirmaron que no ven un clima para que incremente la inseguridad. Aquí mencionan, no vemos un clima, que hay un clima para que se incremente la incidencia delictiva del estado. Mantenemos una coordinación con los tres niveles de gobierno. El gobernador ha aplicado la misma política nacional en el estado. Hay una suma de esfuerzos del ejército, la marina y la guardia nacional. Nada, hasta el momento no vemos condiciones de que nos permitan suponer que vaya a incrementar la inseguridad. Esto fue lo que comentó también el teniente coronel Camarillo, previo a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Villahermosa, Tabasco. Hasta ahí estaba todo perfectamente bien. Ahí dijeron que estaba todo muy bien, que pues no había pasado absolutamente nada malo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, al cabo de unas horas, el mismo grupo, pues bueno, da una respuesta. Donde hace hablar de su poderío en México, en medio de este aviso, o después de este aviso de Estados Unidos, ¿no? Dice, aquí está, Washington le pone un precio a la captura del primer círculo de familiares de este líder, mientras en redes circula un video de su sobrino atacando en un bar. Aquí están las imágenes, como ustedes saben, ahorita YouTube está muy sensible, no nos deja poner absolutamente nada. Aquí están las imágenes, las voy a dejar en mi Twitter para que vayan. Aquí les voy a dejar el link abajo. Para que vayan, se metan ahí, los va a llevar a mi Twitter. Ahí van a poder ver este video, obviamente sin censura y sin nada, para que se den una idea de lo que sucedió. Pero, ¿qué fue lo que pasa? Pues bueno, resulta que sí fueron detenidos, ¿no? Aquí está Aureliano, el sobrino de este líder. Esta semana fue captado mientras iniciaba un escándalo dentro de un bar el pasado fin de semana. Las autoridades locales confirmaron que interceptaron el coche que relacionaron con la riña de esa noche, pero admitieron que lo dejaron ir porque los criminales superaban el número a los agentes de la policía. Entonces, aquí están y precisamente todos dijeron, bueno, sí, pobrecitos y demás, pero la realidad es que no, que fue algo que ya estaba arreglado. Yo lo menciono en uno de los videos de mi canal de la bandida, que bueno, no me sorprendería que hubiera sido por dinero o porque simple y sencillamente ya tienen comprado a toda la policía, porque se sabe, no es un secreto en que la policía estatal y municipal estén vinculados con estos grupos de la delincuencia organizada. Entonces, dejan ir a sujetos que habían ocasionado todo esto en el bar Casanova. Esto también fue un aviso que dio el secretario de Seguridad Pública y él explicó que los efectivos estatales se vieron superados en número, puesto que eran cinco vehículos con personas y los policías eran cuatro solamente en motocicletas. Entonces, dijeron, bueno, en lugar de pedir ayuda, de seguirlos de manera sigilosa y montar un operativo, pues mejor los dejamos ir. Así fue tal cual lo que ellos dijeron fue en el bar Casanova en Culiacán y dijeron, aquí menciona, confirmó que los elementos que interceptaron a los sujetos los dejaron ir, fueron oficiales, estatales y municipales. Incluso detalló que los agentes en motocicleta que se observan en uno de los videos son del grupo Centreras de la Policía Estatal Preventiva. Los elementos que aparecen en un segundo video frente al bar Casanova son agentes de la Policía Municipal. Entonces, ahí está. No hay para dónde decir, ay, no, es que no pudieron montar operativo. Claro que sí, claro que sí. Y él mismo lo había mencionado, se estaba trabajando de una manera colaborativa con los tres niveles de gobierno. Él mismo mencionó que se estaban teniendo operativos con el Ejército, con la Guardia Nacional y con la Marina. Entonces, para que ahora dijera que no, que no pudieron, que los dejaron ir porque no tenían forma de detenerlos, la verdad es que, pues, eso no se vale. A mí se me hace una excusa bastante tonta y es que justamente por esos mismos días, ¿qué es lo que sucede? Pues, cae un líder delictivo que ha apoyado el zorro, supuesto hermano del jaguar, que es precisamente también de este otro grupo. Entonces, me parece bastante extraño que suceda eso y al mismo tiempo sucedan dos situaciones bastante terribles, ¿no? En el mismo día, cinco militares pierden la vida tras una supuesta volcadura en el estado de Sinaloa. Dice, supuestamente el conductor perdió el control del vehículo y la unidad dio algunas vueltas antes de impactar contra una máquina pesada. Ahí quedó, ahí se fue el accidente y la realidad es que, pues, pareció bastante extraño. Como lo pueden ver, ni siquiera es un automóvil oficial el que aparece ahí en el accidente. Es un automóvil completamente diferente, sin protección y sin nada. Aquí está, durante la madrugada, luego de que se volcara el automóvil donde circulaban, el accidente vial de los integrantes del Ejército Mexicano ocurrió aproximadamente a las dos de la mañana. Este jueves sobre la calzada Heroico Colegio Militar, en el fraccionamiento Alturas del Sur y al exterior del pandeón Jardínez Humaya. El reporte señala que los cinco elementos circulaban de sur a norte en un automóvil Honda Accord color blanco y de modelo reciente con placas del estado de Sinaloa. Según con los reportes preliminares, el soldado que conducía perdió el control del vehículo antes de bajar el puente de la calzada Heroico Colegio Militar y la unidad se subió al camillón central. El automóvil dio algunas vueltas hasta que impactó con una máquina Caterpillar que se encontraba estacionada en el acotamiento del carril contrario. Personas que se encontraban en el lugar de los hechos dieron aviso al servicio de emergencias y minutos después arribaron elementos al rescate para brindar ayuda en las maniobras. Sin embargo, y debido al fuerte impacto, los cinco militares perdiaron la vida durante el accidente y todos quedaron al interior del vehículo. Curiosamente, se da por esos mismos días este aviso. Vamos a... se los voy a leer un poquito. Es un mensaje que publica la familia de este otro militar en redes sociales, cosa que el caso anterior suena bastante sospechoso. Y aquí están. Buenas noches. Busco ayuda para localizar a mi hermano. Él se llama Néstor Aurelio Paredes Cruz. Él pertenece a la Defensa Nacional Sedena. Él viajó de Mochi, Sinaloa, a Ciudad de México a tomar un curso al batallón número uno. Desde el lunes 29 de noviembre nos informaron que él fue privado de su libertad por policías del Estado y de la Ciudad de México. Y hasta la fecha no hemos tenido información con su paradero. Las actividades no han esclarecido... las autoridades no han esclarecido nada. Pío de su ayuda a compartir o poner un puntito para que llegue a más personas y poder dar con su paradero. Si alguien lo ha visto o tiene alguna información, por favor comunicarse. Su familia lo espera en casa. Y aquí está un poquito de la trayectoria de este militar, que en realidad, pues a mí me parece que esto se trata de algo mucho más grave. Y ahorita vamos a ver por qué. ...vieron ayuda a través de las redes sociales para dar con el paradero del elemento adscrito al 89 Batallón de Infantería de los Mochis allá en el Estado de Sinaloa debido a que fue reportado como desaparecido la noche del 29 de noviembre del presente año en el Estado de México. El militar salió de los Mochis a un curso y fue la última vez que lo vieron. Información obtenida por medios locales reveló que la noche del 29 de noviembre, el sargento segundo Néstor Aurelio Paredes Cruz, en compañía de otro elemento de la Sedena, llegaron a un cajero automático y retiraron efectivo. Posteriormente fueron interceptados por supuestos policías, quienes se los llevaron a un domicilio donde los mantuvieron privados de su libertad. Según consignan diversos medios de comunicación locales durante su cautiverio, los criminales le solicitaron las contraseñas de sus tarjetas de crédito, tras lo cual el compañero de Néstor accedió y les dio la información confidencial. Los policías lo dejaron en libertad, no sin antes amenazarlo si denunciaba los hechos. Sin embargo, el sargento segundo no accedió a sus peticiones y lo mantuvieron privado de su libertad. Mientras que su compañero, ya en libertad, denunció ante sus superiores los hechos. El pasado 11 de diciembre, estimados amigos, el sargento segundo Néstor Aurelio Paredes Cruz, fue sepultado con honores en un panteón privado. Altos mandos del 89 Batallón de Infantería estuvieron acompañando a los familiares en todo momento. El sargento segundo de materiales de guerra, Néstor Aurelio Paredes Cruz, contaba con 21 años de servicio y era originario del estado de Durango. Por este crimen son señalados presuntos policías del municipio de Naucalpan, allá en el estado de México. Y bueno, lo que extraña todo esto es que sí, no es la primera vez que se señalan a estas autoridades. Ayer menciona que él viajó a la Ciudad de México. Después fueron señalados autoridades del estado y de la Ciudad de México, policías de estos dos estados de haberlos plagiado. Y de más, aquí está la escritora del libro, Anabel Hernández, la escritora del libro de Emma Coronel. ¿Qué es lo que sucede? Ella menciona y señala a Omar García Harfuch por todo este tema. Vamos a escucharla. Lo que usted me comenta, pues yo la verdad me siento igual de insegura. Porque por desgracia el grupo criminal que quería matarme sigue de una u otra manera en el gobierno. Esta célula, este grupo criminal ya no se puede llamar otra cosa. Incluso en el gobierno de Estados Unidos, en el expediente criminal lo acusan de tener un grupo criminal a Genaro García Luna. Algunos de sus integrantes, de sus hombres más fieles, pues están en la Secretaría de Ciudad Pública del Distrito Federal, el señor Omar García Harfuch. Es uno de los cachorros, de los hombres más cercanos a Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Está, por ejemplo, el tema de muchos funcionarios de la Fiscalía General de la República, son gente de Genaro García Luna. Así que la verdad es que, al menos en mi caso particular, no me siento segura, pues porque estas personas que quieren matarme siguen en el pueblo. Y bueno, ahí está. Entonces, yo creo que no es casualidad que se ve estos dos casos, precisamente con militares, después de estos nuevos operativos que se estaban llevando a cabo en el estado de Sinaloa, donde, bueno, también recordemos que este último militar también ejercía ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces los policías municipales dejan ir en libertad a diferentes delincuentes sin avisar al Ejército, a la Guardia Nacional y la Marina, que también están ahí para realizar este tipo de operativos, los dejan de lado. ¿Por qué? Porque ellos ya están coludidos y obviamente no van a permitir, ¿verdad?, que también les hagan daño a sus familias y demás. Así que es una situación muy delicada, pero sinceramente a mí esto no me parece un accidente en ninguno de estos dos casos. Y es algo gravísimo el hecho de que no se esté investigando. Esperemos que pronto inicien las investigaciones, que esto no se quede así, que por favor pongan un alto. Y por supuesto también que el Ejército no se deje, que no permitan que les metan miedo. ¿Por qué? Porque si no van a seguir haciendo de las suyas estos delincuentes. Así que bueno, aquí les seguiremos informando, pero mientras tanto llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios. Lo que sé que opinas es que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.